¿Te gustaría saber cuáles son los objetos más caros del mundo? Bienvenido a nuestro canal de datos curiosos, en este video te vamos a mostrar cuáles son los objetos más caros del mundo. Te vas a quedar con la boca abierta cuando veas las cifras que se han pagado por algunos de estos caprichos, desde relojes llenos de diamantes hasta pinturas de genios del arte, pasando por coches de lujo, peces exquisitos, botellas de licor, materiales espaciales, elementos químicos, piedras preciosas y animales en peligro de extinción. Prepárate para sorprenderte con esta lista de 10 objetos que solo unos pocos privilegiados pueden permitirse comprar. Empezamos con el reloj más caro del mundo, el Graf Diamonds Allucination. Este reloj está hecho con 110 hilates de los diamantes más raros del mundo, de todos los colores y formas. Su precio es de nada menos que 55 millones de dólares. ¿Te imaginas llevar eso en la muñeca? Seguimos con la pintura más cara del mundo, el Salvador Mundi. Esta obra se atribuye a Leonardo da Vinci y representa a Jesucristo como el Salvador del mundo. En 2017, un príncipe saudí la compró en una subasta por 450 millones de dólares. ¿Qué te parece esta inversión artística? Ahora vamos con el coche más caro del mundo, el Ferrari 250 GTO. Este coche deportivo de 1963 ganó el Tour de Francia y es uno de los 39 ejemplares que se fabricaron de este modelo. En 2018, un empresario compró por 70 millones de dólares. ¿Te gustaría conducir esta joya sobre ruedas? Cambiamos de tercio y nos vamos al mar, donde encontramos el pez más caro del mundo, el atún rojo. Este pez es muy apreciado por su carne y muy amenazado por la sobrepesca. Un ejemplar de 278 kilos fue adquirido por el magnate del sushi Kiyoshi Kimura por 3,1 millones de dólares en 2019 en el mercado del pescado de Tokio. Y dime, ¿te comerías un bocado de este manjar? Volvemos a la tierra y nos encontramos con la botella de licor más cara del mundo, la pasión azteca. Esta botella de tequila está adornada con 6,400 diamantes y hecha de platino y oro blanco. Su valor es de 3,5 millones de dólares. ¿Brindarías con este elixir? Seguimos con los coches y nos topamos con el Bugatti Veyron chapado en oro. Este coche super deportivo está cubierto de oro y tiene un motor capaz de alcanzar los 407 kilómetros por hora. Su precio es de 10 millones de dólares. ¿Te atreverías a pisar el acelerador? Ahora nos vamos al espacio y nos sorprendemos con el material más caro del mundo, la antimateria. Se trata de partículas que tienen la misma masa, pero la carga es opuesta a las que forman la materia ordinaria. Su producción requiere mucha energía y tecnología avanzada. Se estima que un gramo de antimateria podría costar unos 62 mil millones de dólares. ¿Qué harías con ese material tan poderoso? Regresamos al planeta y nos asombramos con el elemento químico más caro del mundo, el California 252. Se trata de un elemento artificial muy raro y radiactivo. Se usa principalmente para la investigación nuclear y la producción de otros elementos transuránicos. Un gramo de este elemento podría valer unos 27 millones de dólares. ¿Te interesa la ciencia nuclear? Nos acercamos al final y nos deslumbramos con el tipo de diamante más caro del mundo, el diamante rojo. Su color se debe a la presencia de impurezas de nitrógeno en su estructura cristalina. El diamante rojo más grande conocido es el Moiseif Red, que pesa 5,11 kilates y vale unos 20 millones de dólares. ¿Te pondrías esta piedra preciosa? Terminamos con una especie en peligro crítico de extinción, el rinoceronte blanco. Este animal es víctima de la caza furtiva por sus cuernos, que se venden en el mercado negro por supuestas propiedades medicinales. El último macho de esta especie murió en 2018 y solo quedan dos hembras en cautiverio. El valor de un rinoceronte blanco podría ser incalculable, pero se estima que su cuerno podría venderse por unos 50 mil dólares el kilo. ¿Te gustaría proteger a este animal? Y hasta aquí nuestra lista de los objetos más caros del mundo. Esperamos que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál te ha sorprendido más? ¿Cuál te gustaría tener? Déjanos en tus comentarios y comparte este video con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.